El veto del gobierno a la OPA del grupo húngaro sobre talgo es un nuevo salto en el mayor intervencionismo que el poder ejecutivo en el mundo empresarial que se viene viviendo en los últimos años. Se trata de la primera OPA sobre una bautizada española que el gobierno veta utilizando los nuevos controles sobre inversiones extranjeras que existen desde la pandemia del COVID de 2020. Además es un salto que puede ser polémico porque primero el comprador es europeo, es de Hungría, país de la Unión Europea donde rige la libertad de movimiento de capitales y en segundo lugar porque el carácter estratégico de talgo pues que es lo que permite poner cortapisas a estas operaciones pues puede ser dudoso. Se trata de un fabricante de trenes y de hecho España tiene otros competidores en este sector. En todo caso la dura decisión del gobierno pues es un aviso a otras operaciones que están en marcha y que dependen del gobierno, entre ellas pues la entrada del grupo saudí STC en telefónica, veremos cómo acaba el embrollo accioneral de Naturi, ver quién entra y también aunque en este caso no aplicando el control de inversiones extranjeras sino otra legislación, la OPA de BBV sobre Sabadell sobre la que el gobierno ya ha mostrado sus reticencias y que visto lo visto pues parece que no va a dudar si al final quiere vetar la operación.